Partieron. Callahan por el centro de la delantera. Segundo, Sager Paradise. Tercero, The Trooper. Cuarto, Desercad. Quinto, Super Tango. Sexto, Perfectoña. Séptima, Galadez. Octavo, Chambito. Noveno, El Florito. Último, Kirshen Royal. Callahan, dos cuerpos. Primera pasada por la meta. Segundo, Sager Paradise. Tercero, The Trooper. Cuarto, Desercad. Quinto, Super Tango. Sexta, Ubicación. Perfectoña. Curva los 1500. Séptima, Galadez. Seda. Octavo, Chambito. Noveno, El Florito. Cuatro cuerpos. Último, a dos. Kirshen Royal. Callahan mantiene la delantera. Cuerpo y medio, ventaja sobre Sager Paradise. Tercero, Subicó, Super Tango. Cuarto, Quedot. De Trooper a un cuerpo. Quinto, medio, Sercat. Sexto, Perfectoña. A cuerpo y medio. Último lugar es Gala de Seda en los 1200. Chambito. Dos últimos para El Florito. A seis cuerpos. Último, a uno. Kirshen Royal. Sigue la ventana. Callahan. Segundo, Sager Paradise. Tercero, Super Tango. Covales, ventaja por los palos. Cuarto, Desert Cat. Quinto, Perfectoña por los palos. Sexto, De Trooper. Curva a los 900. Séptima, Gala de Seda. Siete cuerpos. Octavo, Chambito. Último lugar es Kirshen Royal. Y El Florito. Callahan sigue en el primer lugar. Segundo, Sager Paradise que a corta distancia. Tercero, Super Tango por los palos. Cuarta ubicación. Perfectoña. Quinto, De Trooper. Sexto, Desert Cat. Último lugar es para Kirshen Royal. Gala de Seda. Chambito y El Florito. Comienzan a girar la curva final. Y Super Tango pasó a la delantera. Aumentó ventajas a dos cuerpos. Segundo, Sager Paradise. Tercero, Perfectoña. Cuarto, Callahan. Quinto, De Trooper. Sexto, Kirshen Royal. Están en tierra derecha. Séptimo, Desert Cat. Octava, Galadeciano. Noveno, El Florito. Último, Chambito. Super Tango en la primera ubicación. Aumentó ventajas. Cuatro cuerpos. Segundo, Sager Paradise. Tercero, De Trooper. Por los palos. Doscientos metros finales. Cuarto, por fuera, Kirshen Royal. Quinto, Perfectoña. Sexto, cinco, El Florito. Super Tango. Seis cuerpos. Segundo, Kirshen Royal. Tercero, De Trooper. Cuarto, Sager Paradise. Quinto, El Florito por fuera. ¿Qué va a pasar al cuarto? Muy fácil, Super Tango. Seis cuerpos. Gana Super Tango. El segundo lo define tardíamente. El Florito por fuera con Kirshen Royal. Cuarto, De Trooper. Quinto, Sager Paradise. Sexto, Perfectoña. Séptima, Galadeciano. Último lugar es para Desert Cat, Callahan y Chambito. Sager Paradise. Sager Paradise. partieron Callahan por el centro de la delantera segundo Sager Paradise tercero The Trooper, cuarto Desercad quinto Super Tango, sexto Perfectoña séptima Galadesea, octavo Chambito noveno el Florito, último Kirshen Royal Callahan dos cuerpos, primera pasada por la meta segundo Sager Paradise, tercero The Trooper cuarto Desercad, quinto Super Tango sexta ubicación Perfectoña curva los 1500 Super Tango cuarto quedó The Trooper a un cuerpo quinto medio de Zercad, sexto Perfectoña a cuerpo y medio último lugar es Gala de Seda en los 1200 Chambito dos últimos para el Florito a seis cuerpos, último a uno Kirshen Royal sigue la delantera Callahan segundo Sager Paradise, tercero Super Tango a ley de ventaja por los palos cuarto Desercad quinto Perfectoña por los palos, sexto The Trooper curva los 900 séptima Gala de Seda a siete cuerpos octavo Chambito, último lugar es Kirshen Royal y el Florito Callahan sigue en el primer lugar segundo Sager Paradise que a corta distancia tercero Super Tango por los palos cuarta ubicación Perfectoña, quinto The Trooper, sexto Desercad último lugar es para Kirshen Royal Gala de Seda, Chambito y el Florito comienzan a girar la curva final y Super Tango pasó a la delantera aumentó ventajas a dos cuerpos segundo Sager Paradise tercero Perfectoña, cuarto Callahan quinto The Trooper, sexto Kirshen Royal están en tierra derecha séptimo Desercad, octava Galadeziano el Florito, último Chambito Super Tango en la primera ubicación aumentó ventajas cuatro cuerpos, segundo Sager Paradise tercero The Trooper por los palos 200 metros finales, cuarto por fuera Kirshen Royal quinto Perfectoña, sexto, cinco El Florito Super Tango, seis cuerpos segundo Kirshen Royal, tercero The Trooper cuarto Sager Paradise, quinto El Florito por fuera que va a pasar al cuarto muy fácil Super Tango seis cuerpos gana Super Tango el segundo lo define tardíamente el Florito por fuera con Kirshen Royal cuarto The Trooper, quinto Sager Paradise sexto Perfectoña, séptima Gala de Seda últimos lugares para Desercad, Callahan y Chambito 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 Chambito